A ver si me entro, ¿muchas a ir? A ver si me entro. Aquí es la piscina para los niños. Está esperando. Pero hombre, ¿verdad? A ver si ahora está saliendo un saludo. Aquí vamos a salir. Entra. Un padre policía, ¿eh? Un padre policía. Y la madre. Un padre policía, ¿no? Un padre policía, ¿no? Un padre policía, ¿no?